Qué fácil que somos de manejar, ¿no? Con esto de la casta, la casta de Javier Milley, cómo nos meten ahí y nos hacen creer ciertas cosas. En este vídeo te voy a mostrar un poquito de la verdadera casta. No te voy a mostrar todo porque, bueno, sería muchísimo material, pero te voy a mostrar un poquito. Este vídeo trata sobre la verdadera casta a la que Javier Milley no ataca. Algunas palabras de Javier Milley. Dice, hay que derrumbar el modelo definido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países más pobres del mundo. Ahí vamos a ver cuál es la casta y si Milley se anima a atacar la casta. Se pregunta A24, dice, ¿qué es la casta, la palabra preferida de Milley, para cuestionar a la política tradicional? La casta tiene miedo, se canta en los actos de Javier Milley. ¿Qué quiere decir casta? Dice Milley, yo grito mucho porque estoy indignado y cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro. Si yo te mostraré a los que roban el futuro, te los voy a empezar a mostrar un ratito. Según la Real Academia Española, por eso se pone serio ahí Milley, una de las definiciones de casta es un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, por su religión. Dice Milley, decimos que hay que honrar la deuda con los privados. Los privados, digamos, no estarían en la casta, pero hay que honrar la deuda con los privados y con el FMI, o sea que el FMI tampoco está en la casta. Pero que el ajuste no tiene que caer en las personas de bien, o sea que las personas de bien no están en la casta. En los privados, o sea que los privados no están en la casta. Si no sobre los parásitos de la política, muy bien, muy bien. Y si no van a ajustar, entonces que estalle y se lleve puesta toda la casta política. Excelente. Vamos a ver un poquito de la verdadera casta. Emisión monetaria. Acá dice, esto es Clarín, ustedes saben que Clarín y yo no nos llevamos muy bien. Clarín. Dice, por la deuda billonaria que tiene el Banco Central en Lelix, la última suba de tasas le costará 150 mil millones. Es por los intereses que genere la deuda de casi 5 billones que tiene colocada el Banco Central producto de la absorción de pesos que realiza para que no se dispare aún más la inflación. 17 de abril del 2022. Acá están un poco los volúmenes y cronogramas de vencimientos y las tasas de las Lelix. Lo pueden ver ahí en detalle si frenan el video. Finanzas y mercados. Dice, Lelix prevén un piso de 2 billones, 2 billones para los intereses en 2022. Tras los cambios establecidos en las tasas de interés, se completó el traslado de pases a 7 días hacia la Lelix, que ofrecen una TNA de 40%, las de 28 días o de 44% si son a 180 días. Dice el artículo, la velocidad creciente a la que está subiendo el índice de precios al consumidor obligó al Banco Central a ajustar. Otra vez, la tasa de interés de referencia, es decir, la que ofrece a los bancos que le compra letras de liquidez, Lelix. Esta tasa ya está en el 47% nominal anual o 58,58% efectivo anual. La suba de tasas de interés es reclamada por el Fondo Monetario Internacional. Cualquiera diría que acá hay una casta, ¿no? Porque acá la gente que sabe de la Real Academia Española dice, un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás. Y nosotros, y ustedes que están viendo este video, no pueden comprar Lelix, solamente pueden comprarle a los bancos. Y en representación de ellos, el Fondo Monetario Internacional, en representación de esa casta, pide que suban la tasa de interés. Cuando vi este gráfico, tuve que corroborar porque no lo podía creer. Este es el informe diario que publica el Banco Central de la República Argentina, donde dice que su base monetaria, M0, para los que les gusta hacer esas denominaciones, la base monetaria del Banco Central está en 3.6 billones de pesos. 3.6 billones de pesos, ¿sí? Las Lelix con las Notalix están en 5 billones de pesos. Es decir, que la plata que es M0, ¿no? Después se transforma M1, M2, M3, llega a los bancos y los bancos la presentan virtualmente porque no existe esa moneda. No sé si algún otro economista me puede ayudar a explicar esto mejor. El billete existente es este, 3.6 billones, ¿sí? Es que acá hay algo que no me cierra. Existen 3.6 billones en billete, billete, plata. Se transforma porque los bancos reciben 100 y prestan 200 porque los 200 que prestaron no van a ser usados en el momento y quedan depositados ahí. Entonces el banco va cubriendo lo que la gente va retirando, pero no tiene para cubrir todo, etc. Los que ya conocen la historia, eso se amplifica, ¿sí? Se llama multiplicador monetario y llegamos a números muy grandes. Pero en particular 5 billones están en los bancos privados de la Argentina, bancos privados o bancos públicos de la Argentina, y son colocados en Lelix a 30 días. O sea, ustedes entienden que esos 5 billones no existen, que los que existen son 3.6 billones y el Banco Central nuestro les toma 5 billones, de los cuales 1.4 billones no existen, y sobre eso le va a dar una tasa de interés de casi el 50% anual. No sé si me alcanzo a explicar a dónde está la casta, ¿no? Este es un gráfico de Maxi Montenegro, donde compara la emisión para el pueblo, la emisión para el tesoro, acá va el IFE, los salarios públicos, la plata que se gira en las provincias, obra pública, ¿no? La plata de la gente, emisión del Banco Central, acá. Emisión para la casta, acá, el doble, ¿no? ¿Por qué mi ley no habla de esto? Acá tenés uno de la casta, mirá, dice, el CEO de Superville, o Superville, dice, un cambio político en 2023 puede favorecer mucho las expectativas. Las posiciones de los bancos, esto es Bloomberg, ¿no? Otro de la casta. Las posiciones de los bancos en las Lelix del Banco Central subieron un 135% en un año. Representan 1.3 veces la base monetaria. Este artículo me ayudó a corroborar que este dato, porque eso es lo que da las Lelix y Notalix dividido en la base monetaria, era cierto y que yo no tenía ningún error, ¿no? Bloomberg dice, las Lelix representan 1.3, o sea, 130% de lo que existe en la base monetaria. Y eso está rindiendo el 50% anual, un descontrol total que beneficia a la casta. Es decir, que esta casta está ganando anualmente, va a estar ganando anualmente, más del 50% de la base monetaria existente en la República Argentina. Yo me pregunto por qué Javier Milei no habla de esto, ¿no? Y después, como investigador amateur que soy, pero que le dedico un poco, me puse a buscar en la información del Banco Central cuántas Lelix tiene cada banco del sector privado de la Argentina. Por supuesto que esa información no está, porque ¿cómo van a publicar información privada de la casta? Lo que pasa es que la casta esa es tan grande que cotiza en ciertas bolsas donde la información trimestral es obligatoria. Y tengo los datos y te los voy a mostrar en otro video. Acá te hago un pequeño así, vas a tener que frenar si lo querés ver. Mira, ahí tenés cuántas Lelix tiene el Superbill. ¿Ves? Ahí está. En el próximo video lo vamos a ver en un poco más de detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!